¿Qué es la modificación constitucional que va a permitir la reelección de alcaldes y gobernadores? Este tipo de decisiones requieren dos votos, entiendo que en dos legislaturas distintas, de manera que esto tendrá que ser votado en la próxima legislatura, pero ha obtenido 91 votos necesitando mínimamente 87. Cabe suponer que eso va a ser refrendado en la segunda votación. No es una mala cosa que alcaldes y gobernadores regionales puedan recibir el respaldo o ser castigados, entre comillas, castigados por su región o por su localidad, por los votantes, si es que hacen bien o si hacen mal su trabajo. De manera que esto parece estar en marcha. Bien, pero vamos a empezar el programa con una entrevista con el ex ministro de Energía y Minas, pero también presidente del ya inscrito partido Libertad Popular, Rafael Belaú. ¿Qué tal, Rafael? Bien, gracias, gracias por invitarme. ¿Qué piensa de la decisión que ha tomado el Congreso? Me parece muy bien. Me parece que en un país donde el talento en los funcionarios públicos es escaso, es importante que si hay alcaldes que lo hacen bien, puedan continuar. Y después hay un tema de economía de alcance. Uno va aprendiendo, también conforme pasa el tiempo, y si el alcalde lo ha hecho bien, si ha hecho diligente en sus gestiones, ya tiene un equipo que sabe armar perfiles de preinversión, de inversión, puede empezar a ejecutar los presupuestos. Porque el problema, uno de los grandes problemas es que no se ejecutan los presupuestos por falta de capacidades técnicas. Esas capacidades se alcanzan también con la experiencia, aprendiendo con el tiempo. Entonces, al final es el ciudadano el que decide. Entonces, históricamente es la excepción, la reelección de las autoridades. Entonces, premiar a aquellas autoridades que lo han hecho bien, me parece que es una buena práctica. ¿Y eso vale también para el Congreso? Yo creo que también vale para el Congreso. No así para el caso de la Presidencia, porque la Presidencia concentra un montón de poder, concentra un montón de capacidad de manipular muchos medios, o ejercer populismo, el deudarse. Para asignar presupuesto a lugares donde se busca obtener votos. No, y hay la tentación de cambiar presupuesto por uno o dos Rolex. Entonces, yo creo que ese es un peligro al que no se podría someter un proceso electoral. Ese asunto no es debido a la reelección. En un solo periodo de gobierno se puede hacer esa realidad. Claro, pero digamos, si esa tentación está presente ante la posibilidad de reelegirse, es un peligro y no es una garantía de una elección justa. Entonces, yo creo que está bien que no se pueda reelegir el presidente, está bien que se puedan reelegir todas las demás autoridades, cosa que en el Congreso, en los alcaldes y en los gobernadores es la excepción. El grueso, los congresistas, creo que solo se reeligen el 13%. Ahí ha ido además, iba decreciendo en la última ya no hubo. Y yo creo, bueno, que el castigo del pueblo a la actual representación parlamentaria va a ser brutal. Yo creo que la gente esté indignada con justa razón del patético espectáculo del que hemos sido víctimas y testigos. Pero, bueno, ya que estamos en ese tema, el hecho de que cambien, digamos que castiguen a los congresistas o a los alcaldes que han hecho mal su trabajo, no votando por ellos en la reelección, no garantiza, lamentablemente, que los que vienen a reemplazarlos sean mejores. De hecho, eso es lo que hemos visto en sucesivas conformaciones parlamentarias. Yo no digo que una sea peor que la otra, pero... Bueno, los congresos, si hacemos un análisis retrospectivo, cada vez son peores. Y es porque la gente que participa en política, o mejor dicho, la política, cada vez atrae a gente con menos rigurosidad moral y ética. Pero hay quienes votan por ellos. Claro, pero también hay un tema de oferta, ¿no? Hay un tema de oferta también, ¿no? Hay un problema de criba interna de los partidos. Es decir, a quienes llevan como candidatos internos... Claro, es que si los partidos venden los espacios, venden los cargos, venden los partidos enteros para que alguien se lo compre y pueda armar su aventura política, hay una degradación completa de la política. Por eso es importante hacer un esfuerzo por hacer las cosas bien, por hacer las cosas con seriedad, con armar un proyecto coherente y ofrecerlo al país. Y claro, siempre al final es el ciudadano, es el elector que es el soberano en democracia el que decide. Pero yo creo que ahí, digamos, por lo menos el deber de hacer las cosas con seriedad y hacerlas bien, ¿no? Cuando un partido o una alianza presenta a un candidato o una candidata al Congreso, lo que está diciendo es, voten por este señor o por esta señora, nosotros damos fe de que de llegar al cargo al que aspira va a manejarse... Hay un endoso. Por supuesto. Entonces no se pueden desentender los partidos alegremente. Y por eso no deberían... Diciendo que, claro, por supuesto que hubo votación, hubo votación interna para empezar, pero lo cierto es que, digamos, el... Y por eso los partidos... El volador está mal pasado, ¿no? Los partidos que tienen representación actual, me parece que no están exentos de la responsabilidad... En absoluto. ...de la inmundicia que hemos visto emanar del Parlamento en los últimos años. ¿Qué están haciendo ustedes en libertad popular para que cuando les toque elegir candidatos al Congreso... Bueno, estamos... Eso no ocurra de la misma manera. No hay atajo al trabajo, ¿no? O sea, hay que viajar, como decía Belaúnda, pueblo por pueblo, hay que visitar los comités, hay que buscar gente que tenga vocación. Pero van a poner requisitos internos. Bueno, nosotros primero hacemos un chequeo de antecedentes muy rigurosos a nuestros militantes, a nuestros dirigentes. Entonces, ahora, para el 12 de julio tenemos que tener a toda la gente que tenga aspiraciones a postular en el proceso interno para el Congreso. Inscrita en el partido. Inscrita en el partido. Nosotros... ¿Todavía existe un margen para llevar independientes... Existe. ...invitados en el Congreso, pero ustedes no piensan hacer eso? No, también, pero es muy fácil chequear los antecedentes de las personas. Eso no... Digamos, la única explicación por la que mercachifles, corruptos, sinvergüenzas, bucaneros llegan a la política, es porque los partidos les ponen una tarifa y si la pagan, los llevan en la lista. Entonces, claro, si uno tiene un partido para hacer un negocio, no va a tener problema en capturar a estas personas. Nosotros no estamos en el negocio de la política. Nosotros queremos hacer un esfuerzo serio, honesto, sincero. Es decir, no está en la política por negocio, es lo que quiere decir. No, claro. Vamos a hacer un planteamiento serio, riguroso, con la verdad, que el Estado está entendiendo que el Perú tiene que crecer, tiene que captar inversiones, que sin la inversión privada no hay crecimiento, sin crecimiento el Estado no puede atender lo demás. Pero es indispensable que el Estado sí atienda lo demás. Es decir, para que la economía de mercado prolifere por todo el Perú, que creo que ese es el gran objetivo y la gran promesa sin cumplir. El Estado tiene que llevar la economía de mercado por todo el Perú, y eso es infraestructura, eso es educación y eso es salud. Y para tener esos recursos... Seguridad. Seguridad ahora, ¿no? Justicia. Y para tener esos recursos, la economía tiene que crecer, pero no 1.5% con el cobre o el oro a los precios que están. El Perú tiene que crecer. Como ha explicado el exministro Carranza, al 7%, que es algo perfectamente alcanzable, con un poco de determinación, de decisión. Me contaba que está haciendo viajes dentro del país, digamos, en labor proselitista o de consolidación del partido. Bueno, ayer he vuelto de Ayacucho, hemos estado en una visita larga por varias provincias. Yo, por motivos de trabajo, he viajado mucho a Ayacucho, a lo largo de varias... ¿En el pasado remoto? Sí. Y he estado en las 11 provincias, pero ahora hemos estado en Lamar, en el Braem, en el Puente de San Francisco, en Aina, hemos ido a Pichari, a Sibia. Hemos estado en Vilcahuamán, hemos estado en Cangallo, en Cangallo hemos tenido una serie de actividades. Hemos ido a ver las vías que conectan Cangallo con Víctor Fajardo. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que en 10 o 15 años, cuando he estado ahí, claro, te percatas que lo único que había cambiado en todo este tiempo había sido mi peso corporal. Todo lo demás está exactamente igual que desde hace 40 o 50 o 100 años. Que no era bueno. Entonces, lo que necesitamos es que el sistema... Digamos, todas las sociedades que han progresado, han progresado por difundir derechos de propiedad, libertad de empresa y libertad de comercio. Esas son las bases que han hecho que los países prosperen. Y para que el Perú prospere, tenemos que difundir los derechos de propiedad, los derechos, la libertad de empresa y la libertad o la posibilidad de comercializar. Para eso necesitas infraestructura y necesitas productividad. Y la productividad de los peruanos está en la educación y está en la salud. Y todos estos pueblos alejados tienen condiciones deplorables de salud, de educación y de infraestructura. Ahora, Cangallo, claro, tiene 27 mil electores. Uno puede decir, pues, no es nada, es chiquito. Pero hay miles de cangallos alrededor del Perú. Entonces, ahí hay 30% del elector o del electorado que dice, bueno, este sistema no funciona para mí. Yo hace 100 o 200 años que estamos exactamente igual. Entonces, tiene que haber una reivindicación con los pueblos olvidados del Perú. Pero, aparte de este trabajo que tiene que ver con libertad popular por sí misma, en otras entrevistas me ha contado usted que ustedes aspiran a entenderse con otras agrupaciones políticas, otras organizaciones políticas, para llegar a las elecciones en la medida de lo posible, con un frente, con una alianza, con un intento. A ver, el más que aspiramos es una posibilidad que siempre está abierta. ¿No es algo que están buscando? No, nosotros estamos abocados en fortalecer nuestro partido, nuestros comités, y en estructurar una propuesta económica y política muy clara, y en función de nuestro planteamiento, claro que estamos dispuestos... Pero están dispuestos, ustedes van a esperar a que los vengan a invitar, no van a tomar ustedes la iniciativa de ir a buscar otras políticas. Siempre podemos conversar, pero al final tiene que haber una coincidencia programática, pero tiene que haber sobre todo una coincidencia muy sólida en el plano económico, porque el Perú, para resolver los problemas que tiene ahora, como lo demuestra el estudio de pobreza del INEI, el economista, el exministro David Tuesta, explicó muy claramente, si el Perú creciese al 3%, va a tomar 20 años estar como estábamos en el 2019. Creciendo al 6% tomará 10 años. Entonces el Perú no tiene otro camino que crecer por encima del 6%. No hacerlo va a ser una amenaza permanente a los fundamentos de nuestro modelo económico. Y uno de los ingredientes para ese crecimiento es la minería. Es la minería, por supuesto. Y ese tema ha estado, digamos, con una particular vigencia en estos últimos tiempos, por lo que anunció el representante, el vicepresidente de Sábado, en la Cá, a propósito de Tía María, y lo que dijo un poco más graciosamente acerca de Conga, también el ministro, mucho. ¿Qué impresión tiene usted acerca de la veracidad, la verosimilitud, digamos, de que eso llegue a materializarse? A ver, yo creo que en general es mejor contar la noticia cuando ya ha ocurrido que especular con qué va a ocurrir, ¿no? Porque es verdad que hay muchos intereses políticos antimineros, ¿no? Y alertar o anunciar prematuramente, me parece que es asumir un riesgo no necesariamente que conduzca al éxito, ¿no? Yo creo que sería muy positivo para el Perú que Tía María salga adelante por varios motivos. Primero, por el hecho de que es poner en valor una riqueza enorme que tiene el Perú en el Valle del Tambo, una enorme riqueza que se puede desarrollar sin afectar en absoluto la actividad agrícola. Y lo más importante es que si es que eso sale adelante, la falsa dicotomía que se ha vendido de mina o agro se desbarataría y otros proyectos como Conga podrían ver la luz. ¿Qué es lo que pasa? El mundo, el Perú pues tiene esta suerte, el mundo está migrando hacia los motores eléctricos, los motores eléctricos son cobre. Y resulta que en el Perú, por esas cuestiones del azar, está lleno de cobre. Entonces, es como los países del Golfo Pérsico. Claro, han podido dejar el petróleo enterrado. ¿Estarían mejor o estarían peor si no hubiesen desarrollado su industria petrolera? El Perú está lleno de cobre. Sería una locura dejar miles, cientos de miles de millones de dólares que podrían servir para sacar de la pobreza a la gente enterrada. Pero la pregunta, digamos, en el sentido práctico tenía que ver con si ve la presencia de ánimo en este gobierno como para efectivamente enfrentar el problema político que eso supone. A ver, el gobierno es de una inoperancia y de una inutilidad absoluta. Entonces, yo no sé si el hecho que lo plantee el gobierno es producente o contraproducente. Lo planteó el vicepresidente Sáudel, pero sin intervención del gobierno regional de Arequipa y del gobierno central. Yo he estado hace poco en el Valle del Tambo y la gente del valle, los productores del valle, no tienen objeción al proyecto. ¿Ha cambiado la gente? Yo creo que la imposición mayoritaria no ha venido del valle, sino de intereses políticos periféricos, ¿no? Y de gente que medra con generar convulsión y conflictividad. Los mercachifles y los comerciantes de la política, gente que está buscando un reto político de esto. Los estudios son absolutamente claros y las experiencias en otros países. El Perú tiene que poner en valor todo su potencial, no solo el minero. O sea, no se debería dejar una sola libra de cobre enterrada ni una sola onza de oro. Hay que poner en valor eso y hay que poner en valor también todo nuestro potencial agroindustrial. Hay que hacer los proyectos de irrigación, los trasvases, cargar los acuíferos. Hay que hacer... Es decir, tenemos infinidad de fuentes para captar inversión que van a ser la palanca para nuestro progreso, ¿no? Y ya que hablamos de la eventual presencia de ánimo del gobierno, y en singular, en particular de los ministros a los que les tocan estas responsabilidades, economía, energía y minas. A propósito de Petro Perú, bueno, hemos tenido una mala noticia más, que es la nueva rebaja crediticia, de su calidad crediticia. En este caso han sido Standard & Poor's Global Ratings, pero esto ya es... A B, creo que, ¿no? Ha pasado de B más a B. Pero esto de acá viene ya de tiempo atrás, es una especie de cuesta abajo en la rueda. Hace poco más de dos semanas el nuevo directorio de Petro Perú dijo lo que no había dicho ningún... Que era obvio, pero no lo había dicho ningún directorio de Petro Perú. Ha dicho esto no tiene cómo manejarse si no es como una gestión privada. Se requieren, en este momento, 2.200 millones de dólares. Más. Otros dólares. Que sería una inmoralidad, han dicho, pedir sacarlos del erario nacional. Entre otras cosas porque eso no garantizaría que en un tiempo más... No pidan otro rescate. Claro. Y, en fin, lo preocupante de eso es que la reacción del gobierno ha sido, primero, responderle a los sindicatos que dijeron, ah, privatización. La palabra privatización no estaba en ese documento del directorio. Y de ahí no han dicho más nada. Ha dicho el ministro Arista recién ayer, me parece, ha dicho, en unas semanas vamos a tener un... Cuando lo que les han dicho es perentorio, ¿no? Ahora, si nosotros ponemos un negocio y nos va mal, quebramos. No viene el Estado a financiarnos. Petro Perú no es la única petrolera. Repsol, ¿acaso todos los años le pide 2.000 millones de dólares al Estado? ¿O el Estado se los da? Ahí, por ejemplo, hay una especie de competencia desleal. Hay una empresa que quiebra o que pide plata en miles de millones de dólares y el Estado se los da. Y hay otro... El Estado que es plata de los contribuyentes. Claro, claro. Los contribuyentes. Y hay otro operador que opera sin pedirle plata al Estado. ¿No? Ahora, hemos visto el reporte de la pobreza. El 30% de los peruanos vive con 450 soles al mes o menos. Y hay otro, el 30%, que está apenitas por encima. Es decir, 20 millones de peruanos están a un soplo de estar en la pobreza absoluta. Y en vez de ayudar o hacer un esfuerzo o atender a los niños que se mueren con la helada en Puno, a las familias que tienen que meter el ganado a sus covachas para no congelarse en la noche, en vez de atenderlos a ellos, el Estado le va a dar 2.200 millones de dólares a Petro Perú. Eso me parece una inmoralidad. Entonces, yo creo que el tema de Petro Perú es un tema en el que, en estricto, no hay que hacer nada. La empresa que opere, y si no tiene para operar, tendrá que declararse en insolvencia, vendrá una junta. Y el gobierno, insisto, este gobierno va a tener la presencia de ánimo como decir, ok, me planto... No, yo creo que este gobierno va a preferir que se mueran los niños de frío o de hambre en el sur del Perú y darle la plata a Petro Perú. Me parece una inmoralidad, pero me parece que lo que corresponde es que Petro Perú, como cualquier empresa privada o pública, baile con su propio pañuelo. Y si no tiene cómo financiar sus operaciones, se tendrá que declarar primero una insolvencia, se tendrá que reestructurar y si no, quebrará. Y punto final, y no es la única empresa que ha quebrado en el mundo. Las empresas quiebran, se reestructuran, se venden activos. Pero la ausencia de respuesta del Ejecutivo es, digamos, la señal, la no señal que se convierte en señal. Yo no espero nada de este gobierno inepto, inútil e incapaz. Yo creo que es una lástima que no se hayan adelantado las elecciones a abril del 2024, cosa que ya se había logrado, digamos, al menos la parte de la primera elección en el Congreso para hacer la reforma constitucional. Y esto nos debe hacer pensar que deberíamos de adoptar esquemas como tiene Ecuador con el tema de la muerte cruzada, por ejemplo. Con el presidente Lazo hubo un impasse en el Parlamento con el presidente. El presidente activó esta disposición que es la muerte cruzada. Es decir, nos vamos todos, le consultamos al soberano que es el elector. El elector dirime la diferencia. Y el resultado es que han elegido en seis meses a un nuevo gobierno, un presidente joven, vigoroso, que tiene una alta popularidad. Y el impasse está resuelto. En el Perú estamos hace ocho años en el medio de una crisis política. Pero no porque no se vayan simultáneamente el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Bueno, yo creo que si es que hay un impasse, como un impasse subsistente... Como en la época... ¿No? Ya que hablamos de Ecuador. Hay que consultarle al elector, que es el dueño, el que decide finalmente. El soberano de la democracia es el elector. Lo que no podemos es estar ocho años en una incertidumbre absoluta. Si ustedes hubiesen estado presentes en el Congreso, en este Congreso, cuando se debatió por lo menos la admisión a debate de las iniciativas de vacancia, ¿habrían votado a favor? Yo creo... Yo hubiese votado a favor de la modificación constitucional para adelantar a las elecciones. Eso fue tiempo atrás. Yo pregunto si hubiesen estado sentados... ¿Por cuál moción de...? Hubo tres mociones de vacancia por los problemas que tiene la señora Boluarte. Ah, de la... Por el asunto de los roles, el hermano y todo esto de acá motivó, porque hay bancadas que consideran que eso es incapacidad moral permanente, que se votase primero la admisión a debate de esas mociones. No consiguieron más de 38 votos, necesitaban 52 para que se debatiese. Es ese voto por el que... Bueno, yo puedo decirte mi opinión. Sí, claro. Mi opinión. Yo hubiese votado por vacar a la señora. Ahora, ¿por qué? Porque hay un tema no desarrollado en la Constitución. Bueno, es decir, cuando se previeron las causales, no se pensó que en el Perú íbamos a tener presidentes de la calaña, de la baja estofa que hemos terminado teniendo. Entonces, la Constitución tiene que ahora incorporar la posibilidad que tengamos criminales en Palacio de Gobierno y encontrar mecanismos para que cuando un criminal llega a Palacio de Gobierno se le pueda remover. Porque un país no puede ser conducido por un delincuente tampoco. Entonces, el marco legal, la normativa, tiene que prever un mecanismo para que en el infeliz caso que un delincuente criminal llega a Palacio de Gobierno pueda ser removido. ¿Y tiene la impresión de que esa es la situación actual? Bueno, tengo el pleno convencimiento, ¿no? De que ese es el caso y que ese ha sido el caso. Una persona criminal. Sí, y que ese ha sido el caso anterior también. Absolutamente. Pero, digamos, para establecer la criminalidad de cualquier persona, no solamente las dos personas. Ah, claro. Yo no soy juez, ¿no? Mi opinión, ¿no? Sí. Las opiniones, digamos, son como las narices, todos tienen una. Sí, por supuesto. Yo tengo la mía, ¿qué es esa? Claro, pero para entender lo que usted está proponiendo es que se le pueda abrir una investigación y seguirla hasta el final mientras un presidente está en ejercicio. Yo creo que tiene que desarrollarse un sistema como es el impeachment, ¿no? Un proceso para destituir a un presidente sin vergüenza. Y ese mecanismo no existe en el Perú. Y tiene que haber un mecanismo cuando hay una situación de un impase que no se resuelve entre el Parlamento y el presidente, cosa que ha ocurrido varias veces. Le ocurrió a Belaúna en su primer gobierno, por ejemplo, ¿no? Ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski. Ocurrió al final del gobierno el presidente Humala también, ¿no? Es decir, ha ocurrido varias veces. Entonces tiene que haber una... Las dos cosas tienen que estar muy claras. Cuando un ladrón está en Palacio de Gobierno, tiene que haber un mecanismo para votarlo. Y cuando la situación entre el Congreso y el Ejecutivo no tiene solución, es detención permanente y el gran afectado es la población, tiene que haber un mecanismo para dirimir eso y consultarle al elector rápidamente. Yo creo que el caso de Ecuador, con la muerte cruzada, es un buen ejemplo que se debería de incorporar en el sistema legal del Perú, ¿no? Finalmente, se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de que los movimientos regionales ya no sean un vehículo para las postulaciones... Locales, ¿no? No, en general. Sí. Alianzas y partidos políticos, movimientos quedan fuera. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? No, yo creo que está bien que existan movimientos regionales para participar en elecciones regionales, movimientos locales para participar en elecciones locales. El hecho que los partidos políticos... Bueno, para participar en elecciones nacionales... Bueno, tiene que ser un movimiento nacional, pero el hecho que los partidos hayan perdido presencia en las elecciones regionales y municipales, no es por culpa de los movimientos regionales, es por culpa de los partidos políticos de tener la capacidad de intermediar respecto a la voluntad, de ser un vocero de la voluntad popular. Claro, es un problema de los partidos, no es un problema de los movimientos... De los partidos nacionales, que ya no representan, pues, la voz o la opinión o el sentir ciudadano. Y los movimientos regionales, claro, por el hecho de estar mucho más focalizados, terminan siendo vehículos que reflejan el sentir de la población de manera mucho más fidedigna, ¿no? Entonces, yo creo que para el ámbito nacional tienen que ser partidos nacionales. Para el ámbito local, me parece bien que sean partidos nacionales o... Y o... Alianzas. O movimientos regionales, yo creo que los movimientos regionales están muy bien. Nosotros, felizmente, estamos haciendo vínculos, alianzas, incorporaciones, están incorporando mucho movimiento regional al partido y estamos muy contentos con que eso sea así, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rafael Hernández, ex-ministro.